Bienvenido de nuevo a esta lección 3 en la que vamos a ver la configuración del menú de cámara justo antes de empezar a trabajar. Seguramente muchas veces os habréis preguntado cuál es el formato idóneo para empezar a trabajar, si es JPG All Raw, qué hago, cómo lo configuro en cámara, cómo viene por defecto del fabricante, pues podéis encender vuestras cámaras y mirar directamente en el menú, dependiendo del modelo que tengáis, aparecerá una pantalla que ponga calidad o si soy de Nikon, por ejemplo, aparece calidad y tamaño de imagen. Ahora vamos a hablar de esas cuestiones porque suelen confundirse y es interesante aclararlo antes de empezar a trabajar. Básicamente, ¿qué podemos hacer con nuestra cámara? Pues vamos a tener dos archivos de trabajo, el JPG, que es nuestro estándar, con el cual no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de imprimir, de pasarlo por email a cualquier persona, os va a funcionar sin problema. El único inconveniente es que es un archivo que ya viene procesado por vuestra cámara y que además trabaja a 8 bits de información, con lo cual almacena menos datos. ¿Qué significa eso? Que luego en la edición de la fotografía quizás no me interese tanto ese formato. Por otro lado vais a tener el archivo Raw, es el formato que no lleva compresión aplicada y con el que podéis trabajar siempre y cuando también aprendáis a procesar los archivos Raw. Si no sabéis procesar los archivos Raw, yo diría que no os metieseis en ajustar ese formato o si en breve estáis pensando empezar a trabajar con este archivo Raw, pues sí, ajustarlo y poco a poco vais a ir sacándole un mayor partido a vuestra imagen, porque aquí es como tendríamos el mayor control de la fotografía. Si el JPG viene ajustado por nuestra cámara, el Raw no, el Raw solo capta información de luz a través de diafragma, de velocidad de ISO. Vamos a tener la información de base que luego vamos a ajustar con nuestro programa de edición. De hecho os invito a echarle un vistazo al curso de revelado Raw en el que podéis descubrir, pues bueno, si estáis interesados en cómo podéis trabajar bien con ese archivo. En el caso de trabajar en JPG, que es como yo recomendaría que lo dejaseis de momento, para no complicaros la vida, mientras vamos sacándole realmente partido a nuestra cámara, voy aprendiendo todas las opciones, aprendo realmente a controlar el movimiento, la profundidad de campo, balance blanco, pues dejarlo en JPG, porque ya va a ser una foto terminada. Lo único, como os decía, que esta foto ya viene procesada por la cámara. El contraste, la saturación, la nitidez, es algo que veremos más adelante, que podemos configurar en cámara a nuestro gusto, pero ya viene el archivo terminado para usarlo. Vinculado al tipo de archivo que podemos hacer con nuestra cámara, tenemos el tamaño de imagen y la calidad de imagen. Dependiendo del modelo de cámara que tengáis, vendrá todo junto dentro del menú o vendrá separado. Miradlo y ve exactamente cómo lo tenéis. En cuanto a tamaño, esto sería lo más sencillo, igual que nos compramos una camiseta o nos compramos un pantalón, pues va a haber distintas tallas. La cámara es la misma, el soporte es el mismo, pero puedo hacer mi foto más grande, la puedo hacer mediana o la puedo hacer pequeña. Puedo observar dentro del menú que el tamaño L, por ejemplo, me permite una imagen de 24 millones de píxeles. Normalmente el fabricante te indica el tamaño de alto por ancho en píxeles y lo que va a pesar esa fotografía. Si paso al tamaño M, me dice que tiene 11 millones de píxeles. Y si paso al tamaño S, 5,9 millones de píxeles. Es decir, tamaño simplemente está haciendo referencia al alto por ancho de los píxeles de nuestra imagen. El tamaño va vinculado a la copia impresa. Si yo me voy a quedar con mi fotografía en pantalla o en tamañito pequeño, podéis ajustar cualquier tamaño realmente. Si usáis las fotos para álbumes familiares o para pequeños formatos, podéis dejarlo en S. O si os queréis curar en salud, lo podéis poner en M. Pero si no sabéis qué vais a hacer con vuestra fotografía, lo mejor es establecer el formato grande. Puede ser que a lo mejor vayáis de viaje y queráis sacar a la larga una copia impresa a un gran tamaño. Pues cuanto más millones de píxeles tengamos, mejor a la hora de sacar esa foto impresa. Si todo se queda en pantalla, pues bueno, sí podéis ajustar tamaños más pequeños. Pero esto sería tamaño del archivo, que al final también determina cuánto pesa y qué capacidad va gastando de nuestra tarjeta de memoria y también de almacenamiento dentro de nuestro ordenador. Y esto sí sería lo más importante, quizás, la calidad. Aquí vamos a encontrar la nomenclatura de Canon, que tiene como esta especie de curva y esta especie de escalonado. Y otras fabricantes, otras marcas, pues tienen Fine, Standard o Basic, que sería calidad alta, calidad normal o calidad baja. Yo os recomiendo que no trabajéis las calidades bajas y que siempre cuidéis que vuestra cámara esté ajustada en las calidades más altas. La calidad tiene que ver, y esto es muy importante y la gente quizás no entiende bien el concepto de calidad en la fotografía, tiene que ver con varios factores, como el sensor de vuestra cámara, como el tipo de objetivo que tengáis montado. Pero aquí, en el menú de calidad, está haciendo referencia, digamos, a la cantidad de tonos de color que puede almacenar vuestra fotografía. Si pongo una calidad alta, pues tendré diferentes tonos con los que crear transiciones complejas, como por ejemplo, un degradado de un atardecer, de un cielo, algo que necesite pequeñas variaciones de tono. Y si tengo la calidad baja, lo que podemos apreciar es, en ciertas fotografías con degradados muy sutiles, saltos de color y pequeñas discontinuidades en esas transiciones. Entonces, mi recomendación siempre es calidad alta, tamaño, ajustarlo como necesitéis. Si os queréis, de verdad, dejar el tamaño L, pues el formato grande nos va a venir bien para todos. Y comentaros también que, por ejemplo, el JPG es lo que tiene calidad, ¿vale? Este apartado de calidad está haciendo referencia a nuestro JPG de cámara. No está haciendo referencia al RAW, porque el RAW sí que sería la calidad máxima que nos permite nuestra cámara. Pero como os digo, el RAW solo lo recomiendo si ya tenéis un buen control de cámara y ya queréis saltar al procesado de imagen. Ajustarlo si queréis, ya os digo, en formato L, calidad alta. Y vamos a empezar ya a disparar. Nos vemos en la siguiente lección, donde vamos a ver todos los secretos de cómo hacemos esa medición de luz, cómo ajustamos correctamente nuestro exposímetro y ya nos lanzamos a hacer las prácticas.